Buen día jovencitas, les saluda el profe Dimitri Romero para iniciar la clase 2 del tema de filtros. Recordemos que anteriormente vimos el tema de filtro y permitía buscar y mostrar datos con una condición que nosotros colocamos. Si ustedes se dan cuenta, en este momento utilizábamos la matriz de datos original y aquí mismo hacíamos la búsqueda. Nuestro tema de hoy, este segundo tema, se llama filtro avanzado. Este filtro avanzado tiene como ventaja que ustedes puedan hacer esa búsqueda, pero no utilizar esta matriz, sino que esa búsqueda se va a mandar hacer a otra parte del libro. Entonces vamos a trabajar un poco este tema, recomendación, cómo hacer paso por paso para poder entenderlo. Como en este momento nosotros vamos a mandar esta información hacia otro lado, lo voy a poner aquí a la parte de datos. Bueno, miren pues, primer paso. Lo primero que debo hacer yo para poder hacer filtro avanzado es copiar el encabezado de búsqueda. Vengo yo y voy a seleccionar de carnet. Selecciono carnet, alumno, grado, materia, bimestre, nota final, ni encabezado. Clic derecho, copiar. Lo van a copiar y lo van a pegar hacia donde ustedes quieran. Yo lo voy a pegar aquí arriba también. Ahí lo voy a pegar aquí. Clic derecho, pegar. ¿Sí? Lo van a pegar. ¿Sí? Pegar. Bueno. Ya que hemos pegado esto, presiono la tecla escape para salir del, o de la, aquí escape, ¿verdad? Para salirse de la selección. Bueno, ya que hemos presionado escape, la tecla escape, y hemos visto que hemos copiado y pegado esto para acá, ahora aquí voy a poner la condición que yo quiero utilizar. Voy a usar la misma que usé en el video anterior. Por ejemplo, voy a poner carnet que sea más de 80. Bueno. Me pongo aquí en carnet y pongo la condición mayor que 80. ¿Correcto? Entonces, con esta condición que estoy haciendo aquí, ya le puse lo que voy a querer mostrar. Ahora hago lo siguiente y le digo. Primer paso. En datos, elijo la opción avanzadas. Aquí en avanzadas, me pregunta esta ventanita y me dice. ¿Usted quiere filtrar la lista sin moverla de otro lugar que está miren? No. Si elijo esta opción, me va a hacer la búsqueda en la misma matriz. Yo le voy a decir copiar otro lugar. Tiene que elegir la opción copiar a otro lugar. Cuando elegimos copiar otro lugar, aquí, venimos a seleccionar los datos. Rango de la lista, aquí. Si ya está marcado, no. Borremos esto y lo marco yo. Presiono este botoncito y voy a marcar mi matriz. Por favor, tengan cuidado. No me elijan el encabezado este de aquí arriba. Miren, este encabezado no. Ese solo fue como identificador. La matriz, donde está la columna de cada dato, es lo que me interesa. Miren. Entonces, marqué toda la matriz. Regreso para acá. Luego me pregunta. Rango de criterio. Este rango de criterio lo voy a borrar y voy a seleccionar mi criterio. ¿Qué es un criterio? Es una condición, ¿verdad? Lo que yo quiero condicionar. Destapo aquí y marco lo que es mi criterio. Miren, ahí está mi criterio. Regreso para acá. Y ahora me pregunta aquí abajo. Copiar a. Que va a ser el destino hacia donde yo voy a copiar. Entonces, para esta opción copiar a. En esta parte. Yo destapo este botoncito. Y me voy a donde yo quiero. Voy a ponerle aquí, por ejemplo. Aquí abajito. Abajo de esto. Regresan ustedes para acá. Y luego hacen clic en aceptar. Y entonces, mostró en pantalla. Lo de mi condición. ¿Cuál era mi condición? Que el carnet fuera mayor a 80. Y ahí ya tenemos ya. La condición colocada. ¿Sí? Bueno. Hemos visto una condición. Veamos otra condición que yo pueda hacer. Lo voy a hacer abajo para que no incluya el video. Donde yo aparezco. Lo voy a hacer abajo de la matriz. Vengo yo ahora y voy a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, voy a poner los que sean de primero. Vengo yo entonces y le digo. Primero que nada, voy a copiar mi encabezado. Clic derecho, copiar. Te vas a ir a la parte de abajo, ¿verdad? Donde quieras. En cualquier parte de la hoja de Excel. Y vas a pegar. Clic derecho, pegar. Aquí. Y pegar hasta encabezado. Pones tu condición. Le voy a decir, por ejemplo. Quiero ver los que... El grado sea primero. Aquí voy a poner primero. ¿Ven? Aquí está. Primero. Ya que puse esto. Es más. Hasta puedo poner otra condición. Le voy a decir aquí. Que quiero ver los que sean la nota mayor a 59. Quiere decir que me va a mostrar los de primero que han ganado. Voy a ver mi matriz. Alguno de primero que haya perdido. Vamos a ver primero. Aquí está. Miren. Este Orlando no va a aparecer. Porque tiene 42. Veamos quiénes me aparecen. Vengo yo y hago el proceso. Primer paso. Voy a donde dice datos. Y elijo avanzadas. En esta ventana de avanzadas. Me preguntan. ¿Filtrar en la misma? No, ¿verdad? Tengo que decirle copiar a otro lugar. Al elegir copiar en otro lugar. Entonces yo vengo y comienzo a hacer mi selección. Primero me dice rango de la lista. Yo recomendé que borren esto. Y usted con este botoncito destapa. Y va a marcar su matriz. ¿Correcto? Bueno. Regreso con este botoncito. Ahora, rango de criterio. Ya saben que es la condición, ¿verdad? Entonces destapo este botoncito. Busco mi condición. Que es esta, ¿verdad? Miren. Ahí está. Voy a marcar toda mi condición. ¿Correcto? Muy bien. Regreso con este botoncito. Y por último me dice copiar a. ¿A dónde me va a copiar? A un lugar específico. Vengo yo y destapo este botoncito. Y voy a ponerlo aquí abajo. Regresan con el botoncito. Y le dan a aceptar. Y entonces, ¿qué me mostró? Me mostró los que son de primero. Miren. Solo primero. Pero eso sí. Solo los que ganaron. No hay ninguno perdido. Miren. Aquí mi matriz. Tengo el que les dije. Orlando Juárez. 42. Es de primero. Y él no está aquí, ¿verdad? ¿Por qué no está aquí? Porque no cumplió con la condición. Es decir. ¿Era de primero? ¿Era de primero? Sí. Pero no era mayor a 59. Entonces, de esta forma ustedes pueden hacer la cantidad de criterios o condiciones que ustedes quieran. Pero sí. No me toca la matriz. Sino que lo manda a otro lugar. ¿Qué hay que hacer? Tienen su matriz. Copian el encabezado. Hacen su criterio. Y hacen el proceso del filtro avanzado. Pueden hacer uno o varios criterios en su hoja de Excel. Y de esta forma hemos terminado con lo que es el tema filtro avanzado. Es un tema muy importante porque aquí no tocamos nada la matriz y podemos colocarlo en otras partes. Cuando ustedes quieran imprimir ciertos registros, podemos hacer la selección con un filtro avanzado. Recordemos que son herramientas que nos van a servir y nos sirven en nuestro trabajo diario. No solo para alumnos, podemos hacer muchas, muchas actividades con este tema de filtro y filtro avanzado. Bueno, jovencitas, espero que haya funcionado. Haremos una actividad. Siempre recomiendo que hagan la práctica primero y luego hagamos una actividad sobre este tema. Les mandaré su ejercicio para que lo puedan practicar. Pasen un feliz día.